El evento, con 23 años de tradición, vuelve a aglutinar a una representación relevante de la trova cubana. La experiencia de transmisiones virtuales llegó para quedarse y las redes sociales también son protagonistas en esta edición para quienes no puedan llegar a la provincia. No queríamos perder la parte virtual del festival y mantener la parte virtual para las personas que no puedan estar con nosotros puedan también realizar, es decir, ver este evento. Tenemos 15, 16, 17, a partir de las 4 de la tarde, se van a estar pasando, gracias a Jagua TV, se van a estar pasando muchísimas de las cálculas de artistas reconocidos. Conciertos de lujo e invitados de otros territorios se suman a la fiesta de la trova que se celebra en el centro sur de Cuba. Organizado por la Asociación Hermanos Aís, la cita se divide en varias secciones y se desarrollará en el Centro Cultural de las Artes Ben y Moré, la Sala Ateneo del Teatro Tomás Terry, la Plazuela de la Juventud en el Muelle Real y la Sala Guanaroca. Vamos a tener invitados de muchísimas provincias, incluyendo Santa Clara, algunos de los integrantes de la trova que van a estar acá, por nuestro patio que es el Centro Cultural de las Artes Ben y Moré, la sede del HS. Después tenemos otro espacio a las 10 de la noche en el Muelle Real, en la Plazuela de la Juventud, como todos lo conocemos, donde va a estar ese mismo día, ese viernes, nuestro querido Polito Ibañe, que es miembro honor además de la Asociación Hermanos Aís. Van a estar los Novos con Jailen Martín en el Ateneo del Teatro, celebrando los Novos también su 40 aniversario de creados que ya se acerca allá. Trasladamos el patio de mi casa, una peña que normalmente realizamos aquí en el Bartolo, es decir, aquí en el Centro Cultural de las Artes, lo trasladamos hacia el Muelle Real, hacia la Plazuela de la Juventud, para que puedan disfrutar de Nelson Bardet, de Farisley Calderón, para que puedan disfrutar también del Kiki de Cisnero, de Alejandro Galindo. Va a estar tocando para cerrar nuestro festival, Buena Fe, con el dúo Iris. Yaili Orozco es una trovadora de Villa Clara, que hace música para niños, y nos va a estar acompañando también en el Guanaroca el domingo a las 5 de la tarde. El evento ha logrado reunir varias generaciones de trovadores cubanos referentes para el mundo, y estará dedicado al cantautor cienfueguero Lázaro García. Alien Armas Enríquez, Nodizur.